Y hoy revisaremos el octavo megaproyecto hidroeléctrico que se construye y está casi listo para entrar en cooperación. Se trata de la central Mazardudas. Iván Rodríguez nos da los detalles. Buenas noches. La central hidroeléctrica Mazardudas se construye en las parroquias Pindilic, Taday, Rivera y Luis Cordero, en Azogues, provincia del Cañar. El costo de la obra bordea los 67 millones de dólares. Mazardudas aportará al Sistema Nacional Interconectado con 21 megavatios. Su operación está prevista para finales de este año. En la siguiente nota les mostramos más. Es el más pequeño de todos. Mazardudas es uno de los ocho proyectos hidroeléctricos que construye el gobierno nacional. Está ubicado al sureste del país, en el cantón Azogues, provincia del Cañar. El proyecto aprovecha las vertientes de los ríos Mazardudas, de allí su nombre. Este otro de los proyectos estratégicos está compuesto por tres centrales, San Antonio, Dudas y Alazán. Al ser tres aprovechamientos distintos, Alazán está ya terminada. Esa central estamos generando desde el 23 de abril. Las obras principales de Mazardudas se encuentran en superficie, a diferencia del resto de proyectos. Pocos tramos de tubería son subterráneos. Además de esta, no cuenta con un embalse. Los retos del proyecto han sido sortear las vallas geológicas presentes en la geografía del lugar. Durante el proceso de obra civil, estamos superando todas las dificultades. El equipo principal de este proyecto, que es el tubino y generador, viene de la fábrica de Chongqing, en China. Durante el proceso de fabricación y también de instalación, nosotros hicimos un escrito control de calidad. Al fin, todo el parámetro de la máquina instale perfectamente. Mazardudas es construida por la empresa China National Electric Engineering. Tiene un avance del 85%. Su costo bordea los 67 millones de dólares. Entre las tres centrales, se estima Mazardudas genere una potencia que alcanza los 21 megavatios. Vale resaltar que el proyecto es amigable con el medio ambiente. Estamos cumpliendo prácticamente con lo que es el plan de manejo ambiental acá. Tenemos menos emisiones. Es decir, nosotros comparativamente tenemos una... Reducimos alrededor de 60 mil toneladas de emisiones de CO2, que equivalen a la circulación de unos 9 mil a 9 mil 500 autos durante el año. Cerca de mil obreros brindan su contingente en este proyecto. La mayoría son de la zona. Esta mega construcción ecuatoriana sinismo ha permitido mejorar la calidad de vida de más de 9 mil habitantes, de cuatro parroquias, con la dotación de educación, capacitación y asistencia técnica para emprendimientos productivos, infraestructura vial, electrificación, servicios básicos y de saneamiento. Ha cambiado la imagen de estos pueblos de la zona oriental. Especialmente en la parroquia Taday, como usted ve, han colaborado y han trabajado en el mejoramiento de las calles céntricas de esta parroquia, el pavimento. Ahora Taday tiene otra imagen. Taday, antes teníamos una parroquia totalmente oscura, totalmente abandonada. Hoy por hoy tenemos una parroquia que está bien iluminada. También estamos en la construcción de aquí del gas parroquial. Vamos a tener nuestras propias oficinas. Nuestro edificio está ya prácticamente culminado. La construcción de Mazardudas inició el 25 de enero de 2012 y está previsto termine en diciembre de este año. Con imágenes de Fernando Angulo en Azogues, provincia del Cañar, Iván Rodríguez, 24 horas.